La economía española crecerá este año y el siguiente muy por encima de la media estimada para la Bruzona, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha revisado el alza su pronóstico de expansión del PIB de España para 2024 al 2,8% y al 2,2% para 2025. Según las nuevas proyecciones contenidas en el informe Perspectivas Económicas, el PIB español avanzará este año un punto más que sus previsiones de mayo, mientras que las cifras avanzadas para 2025 son dos décimas superiores a las realizadas antes del Ecuador del ejercicio. Las tasas del AUD para España son similares a las anticipadas por el Banco de España, que prevé un crecimiento del 2,8% para este año y del 2,2% para el siguiente. En línea también con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que espera en 2024-2025 que el PIB aumente un 2,8% y un 2,3% respectivamente. Igualmente, las previsiones del Gobierno consignan un alza en el PIB del 2,7% en 2024 y del 2,4% para 2025. De este modo, España seguirá creciendo bastante por encima de la media de la zona euro, concretamente cuatro veces más en 2024 y nueve décimas más en 2025. En este sentido, la AUD anticipa una expansión para la eurozona del 0,7% en 2024 y del 1,3% en 2025 sin cambios y dos décimas menos desde el informe de mayo respectivamente.